Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de GuillermoRuizbevo.com.mx Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 461-177-4666 Hoy es jueves 26 de septiembre y estos son los principales titulares 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa Hoy se conmemoran 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa En la Ciudad de México se llevará a cabo una marcha a las 4 de la tarde desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, donde se han colocado barricadas Los padres de los normalistas exigen saber la verdad sobre el paradero de sus hijos y la entrega de documentos del ejército mexicano Ayer se proyectaron los nombres de los jóvenes en el Monumento a la Revolución Aumento de la violencia en México Ayer se reportaron 82 asesinatos en México, con Nuevo León liderando la lista con 14 muertes En Sinaloa, las autoridades encontraron cuerpos semi-enterrados y realizaron operativos de inspección a la policía En San Luis Potosí se confirmó un enfrentamiento entre la Guardia Civil y Civiles Armados, dejando 4 heridos La situación de violencia sigue siendo crítica en el país Desclasificación de documentos en E.E.U. El gobierno de Estados Unidos ha desclasificado un documento que involucra a Manuel Bartlett en la investigación del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena Este documento revela que desde 1986 se sospechaba de Bartlett, quien en ese entonces era secretario de Gobernación La situación plantea serias dudas sobre la implicación de funcionarios en crímenes de narcotráfico Desastres naturales y su impacto En Guerrero continúan las lluvias intensas, lo que ha llevado a la suspensión de clases La zona de Acapulco enfrenta inundaciones severas y se han reportado saqueos en comercios Los vecinos de Punta Maldonado piden ayuda urgente debido a la devastación en la comunidad Además, el huracán Helen sigue su curso hacia Estados Unidos, afectando la península de Yucatán Relaciones con España El presidente López Obrador respalda la decisión de la presidenta electa de no invitar al rey de España a su toma de posesión Citando la falta de disculpas por las atrocidades cometidas durante la colonización Claudia Sheinbaum aclaró que esto no implica una ruptura de relaciones con España Pero enfatizó la necesidad de respeto hacia México y sus pueblos originarios